El municipio de Churumuco no cuenta con el presupuesto suficiente para satisfacer las necesidades de la población. En cuestión de infraestructura básica, por tal motivo, se prevé gestionar un préstamo con Banobras, señaló el presidente Gilmar Torres Abarca. Vamos a estudiar muy a fondo el convenio este que nos están ofreciendo sobre el préstamo. Realmente es algo que sí necesitamos, necesitamos para el municipio, por las obras que tenemos en puerta, que hacer, obras como agua potable. El funcionario manifestó que se requieren más obras para la población y también es necesario el combate a la inseguridad que hay en la región. Por tal motivo, firmará en los próximos días el mando único. No lo hemos firmado, pero es un hecho que lo vamos a firmar. Ya nada más estamos viendo la fecha exacta para venir a firmarlo. La entrevista se llevó a cabo en el marco de la reunión de trabajo para el fortalecimiento de la gestión municipal, en la que asistieron varios alcaldes de Michoacán para recibir asesoría financiera. Para Cuasar TV, César Hernández.